La Academia Sueca anunció este jueves que el Premio Nobel de Literatura 2012 fue concedido al escritor chino Moyán por su realismo alucinante, que fusiona las narraciones populares, la historia y lo contemporáneo. El escritor se convirtió así en el primer chino en ganar un premio Nobel. Moyán, de 57 años, es uno de los escritores chinos más famosos, conocido por sus novelas como Sorgo Rojo, Las Baladas del Ajo y Grandes Pechos, Amplias Caderas. En su ciudad natal, Gaomi, en la provincia oriental china de Shandong, varios medios de comunicación han entrevistado a sus compatriotas y parientes. Moyán era un niño activo y le encantaba leer. A menudo pedía prestado libros a los demás cuando era un niño. Leyó El Romance de los Tres Reinos, Todos los Hombres Son Hermanos, El Sueño de las Mansiones Rojas, Viaje al Oeste y algunos otros libros. Para pedir prestado los libros a otras personas, Moyán ayudó a los demás con la actividad de moler en el molino. En una escuela secundaria de Gaomi, existe un museo de literatura nombrado Moyán en su honor, el cual exhibe sus obras. En 1983, la obra de Mo, Música Folk, fue publicada en una revista llamada Lotus Pond. Sun Li dijo que la novela era atractiva. A partir de ese momento, Moyán comenzó a escribir. Los círculos literarios creen ampliamente que Mo tiene talento para presentar a la comunidad rural de su ciudad natal y en añadir un profundo comentario social a sus novelas, como Sorgo Rojo de 1987, Grandes Pechos, Amplias Caderas de 1993 y Rana de 2009, una historia sobre la política de planificación familiar de China. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Gaomi, China.